Los Guerreros del Sur jugarán el domingo a las 5 de la tarde contra la Juelense en el estadio Alejandro Morera Soto. La idea de los jugadores y cuerpo técnico es sacar la mayor cantidad de puntos fuera de casa y al mismo tiempo tener una efectividad del 100% cuando se juegue en el estadio municipal, máximo que tendrán el apoyo de los aficionados. Yo creo que sabemos que los partidos son claves en casa, sabemos que si ganamos todos es casi un hecho que estamos en zona clasificación, entonces nos propusimos sacar Dios quiera todos los puntos aquí y obviamente también ir a sacar puntos positivos fuera. Andrés Lescano es uno de los exmanudos que visitarán el Morera Soto el domingo y al igual que sus compañeros sabe que tienen que ir a puntuar a casa manuda, pero tienen que sacar todos los puntos cuando jueguen en Pérez Celedón. Por los resultados anteriores es muy valioso puntuar y más que hacer de empezar a hacer nuestra casa una fortaleza para lo que quede tornar. Los Guerreros del Sur viajarán el sábado a la meseta central. Los Guerreros del Sur viajarán el sábado a la meseta central.